Bienvenido todos nuevamente a mi canal de licenciada de inmigración. El presidente electo Joe Biden dijo este martes que planea proponer una ley de inmigración, revertir las órdenes ejecutivas de Donald Trump sobre el medio ambiente y enviar ayuda económica al gobierno locales y estatales. En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, Joe Biden se refirió a su agenda en una entrevista en NBC News, la primera que hace en televisión desde que se dio a conocer su victoria en las elecciones presidenciales. Algo de esto dependerá del tipo de cooperación que pueda o no pueda obtener en el Congreso de los Estados Unidos. Dijo el demócrata sobre sus prioridades en los primeros meses de gobierno, me comprometí en los primeros 100 días enviaré un proyecto de ley de inmigración al Senado de los Estados Unidos con camino hacia la ciudadanía para más de 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos. Enfatizó Joe Biden, es difícil aprobar una medida migratoria de tal envergadura en el Senado. Se mantiene con una mayoría republicana y esto será más la segunda vuelta electoral de los dos escaños de Georgia. Los republicanos necesitarían ganar solo uno de ellos para seguir controlando la Cámara Alta. Joe Biden dijo también que planea revertir las órdenes ejecutivas dañinas que firmó Trump y que han tenido un impacto negativo en el medio ambiente. Según el demócrata, el actual presidente se ha destripado la Agencia de Protección Medio Ambiental. Otro de los compromisos en lo que el presidente electo puso en énfasis es que el envío de ayuda inmediata a los gobiernos locales y autonómicos que han recibido una fuerza en vistes en debido a la pandemia por el coronavirus. Biden no dio detalles sobre cómo lo haría hasta ahora. El Congreso no se ha concedido llegar a un segundo acuerdo de estímulos, una buena venida debido a discrepancias sobre financieras instituciones y el vicepresidente estaría presionando en privado a los líderes de Mocata para que se dañacuen un proyecto de ley menos cuanticioso según el informe político de New York Times. En una entrevista que tuvo lugar en Wilmington, Delaware, más de tres semanas después del día de las elecciones, el presidente electo recordó que esto es más que una simple crisis financiera, es una crisis que está causando estrés mental real a millones de personas. Su aparición de televisión nacional tiene lugar un día después de que la Administración General de Servicios de la Casa Blanca diera luz verde a la transición del gobierno que venía delatando desde que se conociera el resultado electoral hace más de dos semanas. Pero sin embargo, también Trump se sigue reconociendo la redota y el equipo de transición de Biden ha empezado a interactuar con las agencias federales desde que EGSA anunció su decisión en el presidente electo. Presentó este martel parte de su futuro gobierno. Estos nombramientos aseguran el multilarismo estadounidense y le afirma el compromiso de ese vicepresidente con la comunidad inmigrante y la lucha contra la emergencia climática. Recuerden de suscribirte a mi canal Licenciada de Inmigración, activar la campana de notificaciones para que reciba notificaciones cuando suba nuevo video, darle me gusta, comentar abajo y compartir. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.